Grandota Grandota Grandota, grandota Adoro potasso Adoro chicas ¡vuelo, va, arriba! ¡Vuelo, va, arriba! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! Conocemos el sentir ¡Gracias! 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 y 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